El Universal TV La marchista mexicana María González conquistó la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Con un tiempo de una hora, 29 minutos y 24 segundos, la atleta impuso un nuevo récord panamericano. Debido a que sufrió deshidratación, la marchista se desmayó al cruzar la meta, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. La delegación mexicana suma hasta el momento 12 medallas durante su participación en los Juegos Panamericanos, que concluye en el próximo 26 de julio. El Universal TV